La mejora de la educación se ha forjado día a día con investigadores de alto nivel que brindan aportes significativos al desarrollo de la educación. Son profesionistas capaces de generar nuevos conocimientos y aplicarlos a la solución de problemas educativos. Si tú cuentas con una maestría en educación, ciencias sociales y humanísticas, el doctorado en educación es para ti. Con este doctorado te formarás como un docente capacitado e innovador. Podrás diseñar planes y desarrollar estrategias que mejoren la práctica docente. Manejarás adecuadamente las técnicas e instrumentos de investigación. Tendrás una sólida formación teórica, analítica, metodológica, docente y técnica. Esta es tu oportunidad. Conviértete en un profesionista de excelencia. Estudia este doctorado en modalidad presencial o en línea. Te ofrecemos becas y promociones que no te puedes perder. Comunícate con nosotros. Universidad Guía Expro. Formación de excelencia.